Encontré cristales rotos clavados en mis pies Los llevaba ya conmigo y me di cuenta después De comprobar mis zapatillas y el estado del camino He sufrido demasiado sin llegar a mi destino No quiero estar con gente pero sufro estando solo Sigo incómodo con esta piel, sigo el protocolo Debo ser el único que tiene tiempo que perder Ya no quedan dientes ni a lo que morder Nadie sabe cómo me han hecho sentir Es por eso que me encanta todo el tema de escribir Me he visto desterrado de vidas que he formado parte He visto las palabras apropiadas pa' tocarte Las epístolas de la fibra sensible del cuerpo He sembrado tormentas, no me pises el cuerto He regado con mis propias lágrimas Será por eso que las plantas ahora están enfermas Ver más allá de las miradas de la gente Siente, me pongo en tu piel nada más verte Un día me dijeron que era muy empático Ahora entiendo todo sobre mi estado de pánico El corazón mecánico necesita revisión Con esta herramienta en forma de canción Necesito una válvula de escape y un motor Combustible no me des porque yo soy productor Últimamente soy más viejo, menos espeso Ya no me aíslo si no aprueba lo que pienso Y he aprendido a suponer el suceso A coger por el asa la sartén de mis excesos Tengo menos besos Lejos de la vana pretensión del sexo Sin amor permanece en silencio Alguno pensará que soy un necio Follar me gusta pero hacerte el amor no tiene precio Solo así me sacio, mi negocio es el cansancio Me enfrecier en el cielo y preferir a perder espacio Soy un rock and roll star, una puta estrella El sistema solar de cuando me pides espacio Creo en las casualidades, no en el destino La meta no está mal pero es más cómodo el camino Aquí todo está igual, todas las pelis el latino Vuelve todos los domingos y mis futuros son contigo Y claro, pierdes parejas, gente y amigos Pero siempre me quedarán los brindis que nos dimos Los besos, las miradas, los mimos, las payasadas Mirar a tu lado y ver a los mismos Todos somos dueños de algo y no sabemos De qué se trata hasta que lo perdemos Y eso es cierto Cada vez que río me pregunto el porqué Y cada vez que me enamoro me prometo no volverlo a hacer Ya no sé, ni qué pensar, ni qué sentir Ni cómo olvidar, ni cómo hacer que vuelva a latir Hoy el mundo ha estado un poco menos gris Te acabas de acostar y me apetecía escribir Conozco la emoción de escribir sobre blanco El tiempo se me pasa volando Conozco la emoción de escribir sobre blanco El tiempo se me pasa volando El tiempo se me pasa volando El tiempo se me pasa volando Conozco la emoción de escribir sobre blanco Conozco la emoción de escribir sobre blanco Conozco la emoción de escribir sobre blanco Gracias por ver el video.